Bienvenidos a la presentación del libro Vida de Perro. Muchas gracias a Diego y a Horacio por estar aquí. Este evento se da en el marco de la octava fiesta del libro y la revista, que por suerte ya se ha consolidado en nuestra universidad y que es un evento muy importante porque nuclea a más de 100 editoriales que circulan en nuestro país y que muchas veces están ausentes de los principales espacios de circulación editorial. Me han propuesto muchas veces hacer libros de este tipo y nunca me terminaba de convencer. O giraban demasiado en torno de lo personal o no tenían la densidad que a mí me resultaba interesante o no tenía tiempo. En el caso de... Hay varias generaciones, ¿no? Está bueno eso. En el caso de Diego hubo un par de cosas que me atrajeron. Un par de cosas, tres. Una, la personalidad de él, su historia, me parecía ya entonces estimable. Segundo, que proviniera de una práctica ideológica, de una actividad política muy distinta a la mía. Y tercero, que fuera de la generación de mis hijos. Nosotros estamos presentando el libro en todo el país. Dentro de lo posible lo hacemos en instituciones públicas, en la universidad. Lo hemos hecho también en teatros, en otros lugares. Pero dentro de lo posible lo hacemos en la universidad pública porque sentimos que en este momento es fundamental afirmar los valores de la universidad pública. En este momento que está bajo asedio por parte de un gobierno que quiere directamente destruirla, arrasarla. Porque, como dijo la gobernadora Vidal, sin saber que la estaban grabando, ¿para qué vamos a invertir tanto en la universidad? Si todos sabemos, ahí en el Rotary Club, por cierto, que los pobres no van a la universidad. Todos saben mal, porque no es así, no es verdad. Pero es lo que ellos quieren creer. En realidad saben perfectamente que sí van y por eso quieren destruirla.